Música Igual que al mundo del carnaval le llamaban chumar los santurrones y los apostoles del franquismo y nos miraban como canallas, como entusas cuando las chumas, las de verdad eran ellos mismos Igual que entonces todos los derrotistas de nuestra comparsa que son un montón decidieron lamentablemente llamarle fanática a nuestra afición lamentable por no darse cuenta que no hay un fanático más de verdad el que insulta al que está disfrutando con cosas que jamás comprenderá y se extrañe, se pregunta, se indigna, se asusta, se encerra y se enfada con los muertos el Aragón que lo escucha y que yo no me entero de nada eso no vale nada fanatismo con cualquiera a ver cuando se van fuera fanáticos también no me abran por desgracia yo que cantaron bien esta comparsa y no perdonan ya que otros disfruten de nuevo lo que ellos perdieron por su vanidad y otro fanático es el autor que se desiste a ser la sombra del que fue y ese periódico que ni otra año y que ante lo que cante y al día siguiente inunda su edición con cinta envenenada por así en el mundo no pasará nada que fuera importante y otro opusión talibar y que desde el colegio encerraban cada y entre sus murallas y sus fuerzas de tierra malos de su tierra y malos de su raza y luego los forasteros son los fanáticos carnavaleros pues yo prefiero a los de mi comparsa que para eso prefiero a los de mi comparsa